¿Cómo está la situación o la relación con la gente del Partido Obrero que está reclamando estos aportes? Bueno, buenos días. Sí, se estuvo charlando con la gente de Desarrollo Social. Estaba trabajando el Secretario de Desarrollo y la subsecretaria, donde tuvieron una reunión con la gente del pueblo obrero. En principio, el Intendente de Perda sí que tuvo una reunión con ellos, donde escuchó lo que ellos estaban pidiendo, y donde él les planteó que él necesitaba que enviaran listados de la gente, de la gente que supuestamente no está asistida. De los asistidos, digamos, de la gente que asiste el pueblo obrero. Nosotros queríamos ver esos listados. Bien. Entonces, para eso le encargó a la Secretaría de Desarrollo Social que se encargue de ver los listados y ver quiénes son los que realmente no están asistidos, donde no se ha llegado. Sí, es una verificación, digamos. Una verificación para que nosotros podamos llegar. O sea, de hecho, para eso tenemos la Secretaría de Desarrollo Social, para que se encargue de estos temas. Bien. El listado no ha llegado, solamente llegó un listado pidiendo la mercadería, y bueno, todas esas cosas. Que en realidad nosotros lo que necesitamos saber es quiénes son las personas de la ciudad para ver las necesidades, si realmente hay que llegar, o si realmente ya están asistidos por este municipio. Bien. Ese es el motivo. Ese es el tema, digamos. O sea, que hasta que no se presente ese listado... Y en todo caso, si hay gente que no ha llegado a la Secretaría de Desarrollo Social, vamos a llegar nosotros. Para eso está la Secretaría. O sea, para eso está el municipio, es lo que ustedes plantean. Nosotros vamos a llegar a esa gente que realmente lo necesite. Bien. Pero sí entendemos que hay mucha gente que está asistida por el municipio. Ahora, ¿los comedores? ¿Ustedes visitaron los comedores? Me informaron de Desarrollo Social que estuvieron verificando lo que es el merendero, el cual no lo pudieron ubicar, y después en un domicilio que nombraron ellos, fue Desarrollo Social y le dijeron que ahí no funcionaba el merendero. A ver, si entiendo la respuesta, ¿no encontraron el merendero? No. Según lo que me informó hoy, la gente de Desarrollo Social, en uno de los domicilios, fueron a verificarlo. En el primero, no encontraron el domicilio. No existe el domicilio. Eso es lo que me informaron. Sí, 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 correcto. Y en el segundo, que fueron, nos atendió un muchacho que le dijo que ahí no funcionaba un merendero, que habían hecho el Día del Niño el fin de semana. ¿Y qué explicación dio la gente del pueblo obrero? ¿O todavía no lo plantearon? En este momento todavía no sé qué explicaciones ha dado. Tuvieron otra reunión. Yo estoy esperando que me informe la gente de Desarrollo. Termino esta reunión. Bien. ¿Y en estas condiciones, ustedes qué van a hacer? No, nosotros, o sea, vamos a seguir la línea que venimos trabajando, asistiendo desde la Municipalidad de Desarrollo Social a la gente que realmente lo necesita y que no está bajo ningún programa, ¿cierto? Pero no podemos estar dándole una agrupación a otra, porque si no, ¿para qué está Desarrollo Social? No van a tercerizar, digamos, la atención de los... No, para eso nosotros tenemos a la gente, para que vayan a ver los promotores, la subsecretaria o el secretario de Desarrollo Social, que es el trabajo que tienen que hacer ellos. Así que ese es el motivo, más que nada. Sabemos todos que es una agrupación y que es de un partido del Polo Obrero. Entonces ellos también les bajan recursos.